La primera lectura de hoy está tomada del libro de Esther. Quizás cuando uno empieza a vivir la cuaresma de una manera un poco más consciente, se puede quedar quizás perplejo, porque las lecturas bíblicas parece que no siguieran una verdadera secuencia. Tuvimos por ejemplo ayer una lectura de Tobías, hoy tenemos una lectura de Esther, ni la primera lectura ni el Evangelio parece que lleven exactamente un orden, y eso nos puede dejar un poco perplejos. Pero si hay un orden, y ese orden gira siempre en torno a tres temas, los tres grandes temas de la cuaresma. Seguramente recordamos que lo propio de la cuaresma está en el ejercicio del ayuno, la oración, y las obras de caridad. Ayuno, penitencia, que nos invita a cambiar nuestra manera de tratarnos a nosotros mismos, es decir, recuperar lo mejor de nuestros ideales y corregir lo peor de nuestros defectos. Ese es el papel del ayuno. Las obras de misericordia, la caridad, lo que tradicionalmente se llama la limosna, nos está invitando a abrirnos al amor al prójimo. Que nuestro bien no se quede solamente en nosotros, sino que produzca un verdadero bien en nuestros hermanos. Y la oración, que de algún modo es la fuente de todo lo demás, nos invita a un encuentro renovado con el Señor, de modo que sea su palabra la que tome señorío en nuestra vida, y sea su alegría la que nos cautive. Fíjate entonces que los tres grandes ejercicios de la cuaresma vienen a ponerle orden y belleza a toda nuestra vida. Lo que tú eres con respecto a ti mismo, lo que tú eres con respecto al prójimo, y todo eso basado en lo que tú eres con respecto a Dios. La cuaresma viene a traer orden, belleza y fecundidad a nuestra vida. Y por eso, cuando escuches las lecturas bíblicas en la cuaresma, tu primer impulso ha de ser relacionar estos textos con estos tres pilares que hemos mencionado. Los textos de la liturgia van conectados con los pilares de la cuaresma. Obviamente, lo que une a los tres pilares es una actitud de conversión, una actitud de cambio, porque estamos próximos a Jesucristo y estamos acompañando su gran cuaresma, aquellos 40 días que estuvo en el desierto. Entonces, la conversión es el piso, es el suelo del que brotan estos tres pilares. Y si uno se queda con las cuatro palabras, conversión, penitencia, oración, caridad, y va relacionando las lecturas de la liturgia con esas palabras, va encontrando que en realidad toda la cuaresma es como una misma melodía que hace intervenir distintos instrumentos para darnos de distintas formas el mismo mensaje. Y el mensaje siempre será conversión, penitencia, oración, caridad. Los grandes compositores musicales de antes y también recientes saben que es necesario que el tema principal de una melodía se oiga varias veces. Y por eso, en una orquesta sinfónica, por ejemplo, harán que ese tema en un momento lo declaren los violines, después las flautas, quizás una tuba, quizás el piano, y ahí van entrando los distintos instrumentos. Lo mismo es la cuaresma. Hoy, por ejemplo, ¿cómo no conmoverse con esta oración, la palabra clave, la oración de Esther? ¿Cómo ella realmente se arroja en manos de Dios? ¿Cómo su oración es una entrega confiada y amorosísima en que brilla principalmente la certeza Dios no me va a defraudar? Pues tomemos ese ejemplo y sigamos escuchando porque nos hace falta la melodía de la cuaresma.